Y apenas recientemente pues se le ocurrió a esta señora, y hace poquito, a los de bimbo se les ocurrió llevar una conchita encima de una taza, eso sí, eso sí es fifí, eso sí le gusta a Sandra Cuevas, ¿no? Y recientemente, ¿no? Pues cerró el Deportivo Guelatao, lo cerró nada más porque dijo, lo voy a cerrar porque lo voy a reestructurar, estos güeyes que estuvieron anteriormente ni lo hicieron ni lo reestructuraron bien, este es el Centro Social y Deportivo Guelatao, pues ella dijo, chinga 20, yo lo voy a arreglar, yo no sé qué le va a arreglar, yo lo veo bien, Yo no sé, la forma de gastar dinero, ¿no? Bueno, pues lo cerró, y por eso es que se la fregaron y ya la quitaron, como jefa de la delegación Cuauhtémoc, por eso dijo ella, no les tengo miedo, señor López Obrador, yo no le tengo miedo a usted y no le tengo miedo a Claudio Sheinbaum, se los digo así de frente, Véanla, ¿cómo es? Empezó dando lástima, ¿no? Y ahí está la bola de pendejos de la Cuauhtémoc, no está sola, no está sola, no está sola, no, pues con 20, 30 fifís, pues no está sola. No les tengo miedo, pero fíjense cómo empezó su show, llorando. ¡Fuerza, fuerza, 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 ¿Tú también? ¿Se lo tiene así? No, 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 no. Le dije adiós. Y habla con Dios. No, sí, 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 sí. Ahí dijo, entre lágrimas de cocodrilo, que habló con Dios. Ahí estaba Dios. Buenos días, mija. ¿Cómo estás, Sandra? No, Dios. Amanecí bien encabronada. ¿Por qué, mija? No, Dios. Chingada madre ese presidente y la jefa capitalina, Claudia. Me están dando en la madre. Ay, Sandrita, de veras, mija. No, sí, habla con Dios la señora. Dijo que habló con Dios. Permíteme dar un buen mensaje. Permíteme tener la sabiduría de poder externar a mis vecinas, a mis vecinos, a mi familia, a los medios de comunicación, lo que siento y lo que está pasando. Bueno, eso fue lo que le pidió a Dios. Entonces, pues, Dios la iluminó. Y le dijo, Dios, mira, Sandrita. Ahí te va. Ya te puse en tu cerebrito la idea para lo que vas a decir allá en tu mitin. Y te voy a poner este piloncillo. Ay, para que le mandes el mensajito a López Obrador y a Claudia Sheinbaum. Y este fue el resultado de esa charla con Dios. Porque lo dijo Sandra, ¿no? Que ella habló con Dios. Estos güeyes. Adiós, Lana, me tiene sus nefastos negocios corruptos. Señora tan sinvergüenza. Echaron a perder este país. Sus políticas fueron vengarse. Vengarse de los que les hicieron la vida cuadritos durante años. No aprovecharon esta oportunidad. Y ahora persiguen. Y ahora fabrican delitos. Eso es lo que está haciendo Moreno. Eso es lo que está haciendo Presidente. Eso es lo que está haciendo Doctora Claudia Sheinbaum. Y yo quiero decirles algo. Yo no nací con la alcaldía en las manos. No nací teniendo poder. No nací teniendo dinero. No nací teniendo dinero sin nada. Y no es lo que me mueve. No me mueve que me quite la alcaldía. Lo que me mueve es tanta injusticia. Y se lo digo claramente. Aunque me persigan. Aunque construyan una narrativa, una idea equivocada de Sandra Cuevas. Quiero decirles. Que aunque sigan amenazando. Ayer salió Moreno a decir. Tenemos 10 denuncias más en contra de Sandra Cuevas. Quiero decirle Presidente. Que en algo nos parecemos usted y yo. Yo soy aferrada con usted. Soy necia con usted. Lucho con usted. Pero yo. Yo hago a los pobres ricos. Usted hace a los pobres más pobres. Y quiero decirle. A usted Presidente de la República Mexicana. A usted Doctora Claudia Sheinbaum Padre. Por más que me amenacen. Por más que me amenacen. No les tengo miedo. Ahí está. Habló con Dios la señora. Pero cuando anda por allá. Haciéndoles travesuras a los señores ambulantes. Ahí no le habla Dios. Vean nomás. Cuando se anda comprando sus relojes de marca. Pues ahí no habla con Dios. ¿Para qué quiere a Dios? Qué cínicos y qué sinvergüenzas son estos nefastos políticos. Pues dice que nació en Petate. Pero le gustan las Suburbans. Le gustan los relojes de marca. Le gustan pues sus vestidos de marca. Le gustan dar en alfombra roja. Como que si fuera Jennifer López. Véanla. Y eso que es alcaldesa de una delegación. No imagínese. La mandan de gobernadora del Estado de México. Pues que la fregada. No imagínese. No imagínese. No imagínese. No imagínese. No imagínese.